Hoy estamos en la escuela Adolfo Conte de Isla Pipé con parte del equipo de investigación del programa Conectar Igualdad que conformó la Universidad Nacional de Rosario y parte del equipo de la Dirección de Comunicación Multimedial que realizó meses atrás un documental sobre los estudios evaluativos del programa Conectar Igualdad en esta escuela y lo que hicimos es como para concluir el ciclo venir a compartir el documental que también se puede ver por la televisión pública argentina con los chicos de la escuela, con los docentes y con toda la comunidad de la isla en general en el acto de fin de año que fue un momento muy emotivo para nosotros. Es una producción muy linda, muy clara, muy concreta y yo creo que sí que refleja lo que lo que estamos trabajando y lo que intentamos seguir trabajando con las máquinas y con los chicos. Así que la verdad que me emocioné en parte viendo el trabajo, la proyección y por eso la verdad que muy contento por esto. Bueno, poder proyectar este documental que hizo la Universidad de Rosario, digamos, de una manera tan espectacular para nosotros, en realidad todos los que lo estuvimos viendo y bueno, el impacto que tuvo esto en lo que estuve viendo yo en la comunidad que estuvo participando fue, bueno, todos quedaron así como muy impactados, muy maravillados por lo que estaban viendo y bueno, a mí me parece que tuvo un mensaje importante. Nosotros desde el Ministerio de Nación nos interesan todas las acciones educativas, no las grandes cosas solamente en términos de grandes políticas sino también la micropolítica y esto es eso y esto es parte de llegar a las personas, que en definitiva de eso se trata la educación. ¡Gracias!